¿Qué tal amigos? Vamos a revisar después en tiempo de uso la Samsung Galaxy Tab A6 Note así es como la llaman en mi medio, específicamente del modelo SMP580 que bueno pues vamos a ver, existe en mi medio en Perú, en Arequipa, Perú y en las tiendas comerciales dos modelos, la SMT580 y la SMP580 la diferencia es que este último modelo, la SMP580, viene con S-PIN ambas tablets vienen en dos colores, en color negro y color blanco han sido elogiadas estas tablets porque tiene, según la crítica especializada una buena relación calidad-precio, siempre va a depender del bolsillo de cada quien pero bueno, por ahí va, por ahí va, ya sabemos que Samsung tiene, no es como la Coca-Cola se vende más cara siempre, bueno, ¿qué podemos decir? bueno pues los cambios más importantes es que en relación a su generación anterior a la generación anterior, este creo que vale la pena resaltar su procesador, es un procesador un poco, bueno, bastante más potente creo que el mayor acierto ha sido que siquiera le pongan calidad de video Full HD lo cual está bien, la cámara trasera a pesar que no la uso definitivamente está mucho mejor y bueno, pues lo que a mí me llamó bastante la atención debido a que lo utilizo bastante es el S-PIN el modelo que viene con características Note y eso definitivamente le da mucho peso o mucha ventaja frente a la competencia que existe primero vamos a ver sus características rápidamente sistema operativo Android, la versión 6.0 se ha prometido que va a haber una actualización estamos a la espera pantalla, ya lo dije, 10.1 pulgadas la resolución alcanza los 1920 puntos por 1200 el CPU más potente que la versión anterior el Exynos 7870 y la acompaña un GPU Mali la T830 la velocidad de proceso del Exynos alcanza los 1.6 GHz y cuenta con 8 núcleos la memoria RAM modesta pero cumplidora 2 GB nada más y lo que sí critico mucho el almacenamiento interno de tan solo 16 GB el almacenamiento externo alcanza hasta los 256 GB cuenta con conectividad Wi-Fi tiene Bluetooth la versión 4.2 cuenta con sensor de este acelerómetro tiene una cámara frontal de apenas 2 megapíxeles aunque nunca la he usado y una cámara posterior de 8 megapíxeles con flash el cual sí he utilizado pero solamente para las pruebas ¿sirve para emergencias? sí, definitivamente y sí, creo que la cámara posterior es cumplidora no es la mejor obviamente pero sí cumple bien luego una batería que da una excelente autonomía debo decirlo adelantando un poco y cuenta con una capacidad de 7300 mAh el puerto perdón, los puertos que cuenta aparte del conector de audio de 3.5 milímetros para los auriculares tiene un puerto también micro USB pero la versión 2.0 y a propósito preguntaron también si era OTG sí, sí lo es ahora voy a hablarles de un poco de la comparativa en cuanto a los precios debo indicar acá que no he encontrado tanto para la TAF A de la generación anterior hablo y de la TAF S2 que ya es gama alta pero no he encontrado este del tamaño de 9.7 pulgadas ya están agotadas y ya no creo que lleguen tampoco por cierto solo he encontrado de 8 pulgadas así que bueno pues de todas maneras ha de servir como una referencia ahora fíjense cómo tengo guardado esto desde el 27 de mayo o sea hacía bastante tiempo a la fecha estamos en el mes de julio ya y bueno pues entonces la TAF A de 8 pulgadas generación anterior a la TAF A6 incluye ese pen y costaba 999 dólares soles perdón 999 soles a esa fecha y actualmente sigue al mismo precio y al cambio 303 dólares la TAF A6 que la tengo ya pues mucho antes de mayo ha sido en febrero marzo febrero que la compré 10.1 pulgadas incluye ese pen y vino con cover la reitero la SMP 580 a 1399 soles equivale a 424 dólares paralelamente debo mencionar la TAF S2 que es una aceleración bueno perdón es una tabla de gama alta ya ustedes lo saben tiene un costo de 1499 soles es decirle tan solo 100 soles de diferencia lo que alcanza más o menos unos pues 30 dólares y sin embargo considerar el tamaño es más chica pero definitivamente su hardware ya todos sabemos es muy superior yo si la verdad me hubiera comprado la S2 aunque no me gusta su formato pero definitivamente su natal es mucho más ligera mucho más bonita mucho más una pantalla impresionante que se yo pero no viene con S-Pen así que me decidí por eso por la TAF A6 luego la TAF S3 que ya salió también al mercado como ya todos sabemos y en su tamaño 9.7 pulgadas pues alcanza el precio bastante caro diría yo bastante alto de 2399 soles que equivalen a 727 dólares con ese precio con ese costo con ese monto mejor dicho podría comprar una laptop una portátil una computadora portátil i5 de séptima generación con tarjeta de vida independiente etcétera pero bueno ya sabemos como es esto así que vamos a continuar que más tenemos el diseño que podemos decir del diseño bueno primero ya todos sabemos también creo lo vimos en la apertura es una tablet totalmente hecha de plástico aunque tiene un buen acabado y en lo personal pues me decidí por la de color negro porque la veo más elegante la de color blanco es bonita definitivamente pero me parece como ya lo dije que el color negro es mucho más elegante tiene unas dimensiones de a ver de altura de 25.42 centímetros de ancho alcanza los 15.53 centímetros y tiene un espesor de 8.2 milímetros entonces una tablet grande definitivamente por su tamaño ya lo sabemos y este bueno pues tiene un peso que alcanza los 525 gramos lo cual es un poco incómodo hay que acostumbrarse a ella para poder usarla sin ningún inconveniente ya con una cierta soltura pero si definitivamente es una tablet muy bonita tiene un acabado muy bonito y bueno pues creo que su precio está bien que más podemos decir de su diseño a ver creo que algo que puedo criticar de Samsung es que no los botones capacitivos que tiene para ir atrás y para ver las aplicaciones etcétera no están iluminados eso creo que podría ser un pequeño punto que no me gusta del diseño luego la ubicación de los altavoces si bien es cierto tiene una adecuada potencia me parece que la ubicación no está muy bien planteada así que bueno pues ni hablar es un detalle de diseño que no termina por agradarme algo muy controversial respecto a lo que se refiere al formato de pantalla esta tablet tiene un formato 1610 que en lo personal a mi si me agrada mi TAF S de la primera o sea la TAF S de primera generación tenía un formato 169 que también me encantaba y bueno sobre todo para ver películas y todo eso servía me parecía magnífico definitivamente entre la TAF S y la TAF A6 yo me quedo con la TAF S pero no tiene ese pen como dije y bueno pues a algunos puede parecer un poco absurdo pero bueno esa es mi necesidad de trabajo y bueno volviendo al tema de la TAF A6 el formato creo que busca satisfacer un poco a ambos mundos aquellos que prefieren las tablets en formato 4-3 y aquellos que prefieren las tablets 16-9 no tanto de repente pero el 16-10 me parece adecuado tanto para leer para navegar por internet y también para consumir multimedia juegos obviamente también luego el audio tiene un nivel de volumen creo bastante adecuado yo tengo un problema auditivo desde hace muchísimos años y sí he tenido varias tablets y muchas de ellas las he vendido apenas las he tenido dos días de repente y me he desecho de ellas porque justamente el audio era muy bajo entonces esta tablet sí me está aguantando bastantes meses y sí estoy conforme con ella aunque uso auriculares también pero sí trabaja muy bien otro detalle como ya lo mencioné en cuanto a su proporción es que yo leo bastantes libros de Kindle tengo varios textos que he adquirido entonces la calidad de la pantalla y también el brillo que tiene y también el formato que tiene pues definitivamente me parece muy cumplidora vemos en pantalla aunque con diferentes formatos y también tratando de conservar la misma escala vemos al lado izquierdo la tab S que era hermosa esa tabla es muy muy hermosa muy buena con un formato 16.9 ese es el tamaño de 8 pulgadas 8.4 pulgadas a la derecha 8.4 pulgadas a la derecha tenemos la tab A de 8 pulgadas que es un formato cuadrado como ven formato 4.3 y a la derecha la actual tab A6 de 10.1 pulgadas con ese pen que tiene un formato 16.10 entonces como ven está pues por ahí en ambos en el punto medio de ambos lados ok bueno ya vemos en el video pues el exterior de la tablet yo la veo elegante me parece muy muy adecuada lo que si reitero me hace sufrir este es el acabado de la pantalla que es brillante no refleja mucho el exterior y eso es de casi todas las tablets más bien no he encontrado una mica que tenga ese tratamiento antirreflejo así que estoy frito por ese lado tampoco encontré una mica que aunque no lo sea pues me sirva para proteger la pantalla así que tuve que recurrir a una adaptación de una pantalla de esas de mica dura aunque igual no tiene tratamiento antirreflejo en cuanto a su a su desempeño bueno primero antes del desempeño debo comentar que ya ningún fabricante debería de equipar sus dispositivos sobre todo tablets con 16 gigabytes que es lo que cuenta esta tablet mínimo creo que deberían de tener de 32 gigabytes yo he tenido algunos problemas por la capacidad escasa que tiene de almacenamiento interno de nada me sirve yo tengo mi tablet con 64 gigabytes clase 10 en la memoria externa pero de nada me sirve si el mismo sistema operativo no me permite instalar aplicaciones en la memoria externa tengo que recurrir a rutearla tengo que hacer muchas cosas que por no perder garantía pues no lo he hecho todavía de repente más adelante si es que aún la tengo pero es algo que también muchos usuarios ni saben del tema ni tampoco están dispuestos a hacerlo entonces creo creo que ese es un punto bastante bastante inadecuado bastante limitante bueno ni modo que más les decía en cuanto a desempeño yo no no he sometido mucho a esta tablet no la he sometido no la he sometido a mucha exigencia es decir aplicaciones pesadas y este definitivamente esta tablet me ha permitido por ejemplo disfrutar de Netflix aunque ya cancelé la suscripción porque contenido ya no encuentro mucho de novedad a pesar que han salido algunas pocas series YouTube bastante en el video vamos a ver una prueba de Asphalt 8 que bueno es un juego que me gusta pero no lo uso no uso la tablet para ello solo lo he instalado para las pruebas para que ustedes puedan verlo en la siguiente parte del video van a ver las otras aplicaciones que utilizo me encanta que venga con Office creo que es un acierto de Samsung Samsung en todas sus tablets incluyendo la Tab 8 de generación anterior vino con Office también lo cual me parece muy acertador sé muy bien y ha utilizado también aplicaciones que son compatibles con Office como Hancu que es excelente pero creo que de todas maneras siempre va a tener carencias frente al MS Office original y además como les digo viene con Office original de por vida es decir mientras tenga vida tu tablet vas a poder utilizar Office sin ninguna limitación que más en cuanto a la cámara bueno pues ya vemos también ustedes en pantalla aunque hay que considerar que siempre hay una degradación a la hora de editar el video y también a la hora de ponerlo en YouTube entonces sin embargo creo que su cámara trasera a pesar que no la uso debo reiterar me parece que cumple no es una mala cámara tampoco es la mejor obviamente tiene una apertura de 1.9 con enfoque automático un enfoque automático un poquito flojo pero cumple este flash LED que me parece magnífico la generación anterior le quitaron ahora le han devuelto pues está muy bien y este graba video soporta grabación Full HD graba 1920x1080 píxeles a 30 cuadros por segundo y bueno pues también eso me parece magnífico tiene un modo pro que en mi opinión he estado revisando pero me parece que es algo limitado también tiene HDR que trabaja bien sobre la cámara frontal no voy a poder decir nada porque la verdad que no no la he utilizado parece creo que está sin estrenar todavía esa cámara si no funciona no me he enterado hasta ahora y para finalizar en cuanto a la batería la batería es de 7300 mil amperios y le doy duro en algunas sobre todo cuando viajo la tablet pues trabaja 8 horas continua y no tengo problemas me aguanta o sea le aguanta la batería y definitivamente es algo muy muy bueno en esta tablet también seguramente mérito de Android tiene que he usado pues he usado internet leo libros de Kindle como yo creo lo indique y sobre todo videos de repente estoy mirando algún video de YouTube o de repente Netflix cuando lo tenía o películas que tengo descargadas y almacenadas en la micro SD y con todo eso y aparte del trabajo entonces con todo eso me aguanta 8 o 9 horas sin ningún problema y todavía queda un poco de carga como para llegar tranquilo al hotel y donde me hospede y bueno pues recargarla muy bien lo bueno y lo malo y todo esto en mi precaria opinión bueno lo bueno su diseño su acabado me parece muy elegante y la gran y magnífica idea de incluir un cover book que le da también una protección a la tablet y aunque es magnético pero no se me ha caído hasta ahora casi una vez pero no le va a caer y hay que tener mucho cuidado con ello es magnético luego la pantalla me parece muy buena aunque no sea Super AMOLED me parece buena y la resolución también a pesar de que tampoco es la mejor es una tablet también de gama media no se olviden buena autonomía y su desempeño me parece muy muy aceptable también el S Pen definitivamente fue definitivamente reitero valga la redundancia la razón por la cual la compré que incluya aplicaciones Office también me parece un punto muy importante y bueno pues aunque tiene cierta relatividad me parece que existe una calidad precio una excelente relación de calidad precio me parece algo muy bueno lo malo el peso no me acostumbro a él pero bueno pues medio kilo es difícil complicado de manejar con una sola mano pantalla no tiene tratamiento antirreflejo aunque tiene buen brillo pero de todas maneras no pierde cuando estamos en exteriores por el reflejo exterior este bueno y que no tenga o que no incluya lector de huella digital me parece pésimo en mi casa por ejemplo pues como ya les dije uso la tablet para trabajar y no no me arriesgo yo a utilizar la tablet este para aplicaciones de bancos porque pues es insegura entonces definitivamente es un punto bastante en contra que tiene este modelo ante la ausencia de la aplicación de la generación anterior de la tab A que tenía para crear notas directamente en pantalla como en el escritorio y que incluso podían quedarse en la pantalla en el escritorio de la tablet le han quitado eso no tiene en esta por la funcionalidad más actualizada entonces busqué algunas aplicaciones hay muchas en internet en la tienda de google y busqué varias entonces encontré esta que me parece me pareció la más adecuada se oculta como han visto con el dedo la pueden sacar nuevamente la pueden extender a toda la pantalla o simplemente trabajar a la mitad o donde se desquieran y bueno nos permite escribir ahí pero de esta manera pulsamos este botoncillo de acá y aparece un lienzo en este lienzo es donde nosotros podemos escribir entonces es una de las pantallas que más utilizo tiene también para borrar obviamente y como les decía es una de las aplicaciones que más utilizo y que tiene diferentes bolígrafos tiene diferentes colores todavía no la he adquirido pienso hacerlo pero también no tiene toda la funcionalidad que uno quisiera por ejemplo las notas no se pueden compartir con este con este como se llama con ese note tampoco se puede compartir con bueno otras aplicaciones como el evernote por ejemplo así se guarda si queremos otra nota entonces otra nota la puedo cerrar también ya tengo dos notas las podemos mover en conjunto si quiero habilitarla una simplemente le doy clic a ella y listo puedo seguir cierro si quiero ver la anterior pues simplemente le doy clic a ella y puedo seguir también obviamente se puede eliminar no puedo no me detecta el dedo o sea tiene esa función pero si ustedes desean habilitarlo acá tenemos un botón y entonces ahora sí me detecta el dedo y si no puedo trabajar simplemente con el spen eso también me gustó tiene esa posibilidad de diferenciar y este bueno puedo tener varios estilos o colores de notas incluso la transparente y listo entonces puedo cerrar acá esto me permite seleccionar una nota para su eliminación les decía con este botón de aquí y entonces se ve el enfoque o la selección de acuerdo entonces puedo eliminarlo si ya no quiero hacerlo vuelvo a pulsar el botón y desactivo y si quiero seguir editando pues a seguir también uso Evernote es una aplicación que uso bastante estas son las aplicaciones que más utilizo para cuestiones de trabajo como les decía utilizo más Word Excel Excel sobre todo y Office Lens que me ha sido muy útil tanto en el móvil como en la tablet para escanear documentos es muy buena tiene una programación muy eficaz y definitivamente la recomiendo mucho OneDrive también la utilizo bastante tengo todos mis archivos ahí todo en la nube para poder aparte de tener seguridad las tengo ahí todas disponibles y las puedo acceder desde la tablet desde el celular que no es muy frecuente pero en caso de emergencia y también obviamente desde la portátil otra aplicación que utilizo mucho es esta grabadora de voz a pesar de que en el celular también viene una aplicación de Android pero esta me parece mucho mejor y ya incluso la adquirí entonces ya no tengo publicidad es muy muy buena y tiene varias calidades de grabación también así que la recomiendo también esta aplicación se llama grabadora fácil o si pues grabadora de voz fácil entonces ya les estoy mostrando OneDrive Office Lens las conocidas OneNote casi no la utilizo pero me la han recomendado mucho pero ya pues estoy utilizando otras inclusive el S Note o Samsung Notes no la uso mucho Excel utilizo para mis notas rápidas la que les he mostrado ahí está esta se llama Snapdesk Free que la tengo acá como free todavía como les digo y ¿qué otra aplicación más? bueno pues el S M Planner igual eso ya es Android la calculadora obviamente Amazon Kindle que lo utilizo como ya les he comentado para leer o para estudiar entonces tengo varios libros que comparto incluso con algún familiar y bueno pues es muy buena también para poder leer otras aplicaciones a ver TeamWeaver si la he utilizado ustedes saben que es para el acceso remoto a otros a otros ordenadores a otras computadoras a través de internet ¿no? entonces para poder resolver problemas para poder de repente revisar algún problema en algún equipo etcétera ¿no? para la reproducción de audio utilizo Power Am también la he comprado y es muy buena para lo que ustedes ya saben para lo que es reconocimiento de música para poder obtener el nombre y el grupo que la esto utilizo esta que me parece muy buena también el Sunhan y se las recomiendo también ¿qué más? bueno esta es una aplicación para las cámaras de vigilancia esta aplicación ya pues es de la marca HIC ¿no? entonces acá se puede ver ¿no? a través de internet también funciona se puede ver las imágenes de tu vivienda desde cualquier punto del planeta ¿qué más? utilizo aquí los mapas también ya lo conocen ustedes está también utilizado pero lo he mantenido solo para que ustedes la vean es Lecture Notes se puede realizar notas no las voy a utilizar mucho la verdad pero si me la han recomendado pero la puse solo para mostrarles a ustedes ¿no? tiene varias muchas funciones y bueno pues este ya si si puedo decir que es buena solo que esta es una versión de prueba ¿no? entonces tiene un tiempo limitado de funcionamiento ahí de repente viene el problema YouTube obviamente la utilizo bastante de este nada más Evernote si definitivamente toda mi vida está acá tiene su código de seguridad y bueno pues todo lo tengo bien organizado acá vamos a ver ustedes no ven la clave ya entonces como ven tengo todo bien organizado y bueno pues tengo acá todo lo que concierne a la labor ¿qué más? esta aplicación Sony Action es para una cámara con la cual estoy grabando este vídeo Samsung Level los audífonos o auriculares mejor de Samsung que son este Bluetooth sonar bueno es una aplicación propia que bueno no la uso mucho como les digo solo tengo para mostrarles a ustedes ¿no? aplicaciones que no utilizo bueno pues tengo estas de aquí que bueno no tengo no hay niños en casa por ahora las tiendas estas son las lecciones de esta este es el Snapdex Free que les he mostrado que son las notas estas de acá que me usan mucho ya me han gustado bastante ya en esta semana la voy a comprar y esta de acá que este si buena pero me la recomendaron también no la he utilizado mucho como ven también están pidiendo permiso para ¿no? utilizar aplicaciones y bueno pues tengo bastantes libros vamos a ver cual cargo vamos a ver este de acá ya y entonces este esta aplicación permite directamente ¿no? poder escribir en ellas ponemos el pulso en editar hay que hacer una copia en algunos casos del documento y entonces ya podemos nosotros hacer anotaciones esto si para que lo valoro bastante ¿no? o sea uno tiene un PDF una tesis un texto de estudio lo que sea y la misma aplicación te permite como han visto crear una copia del documento original y entonces en la copia que se ha generado uno puede tomar apuntes puede resaltar algunos textos ¿no? entonces es muy útil se les aconsejo no no he tenido de repente la necesidad de utilizarla de utilizarla porque Kindle tiene su propio método para editar o para resaltar y que se yo marcadores todo ¿no? entonces también podemos escribir texto podemos usar fíjense podemos usar este el 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 o podemos usar teclado también ¿no? entonces es muy buena se las se las recomiendo también y obviamente mejor si la compran ¿no? porque se se habilita toda su funcionalidad es muy buena se las aconsejo esta se denomina vamos a cerrar esto de acá se denomina escribir en pdf que en algunas tablets he visto que viene en forma nativa ¿no? bueno y esta otra esta otra tampoco la utilizo la he la he dejado porque si me parece muy buena es de la empresa autodesk ¿no? entonces permite hacer muchas muchas cosas ¿no? hay este para poder este crear bloc de notas para poder este ¿no? este escribir ¿no? fíjense que tiene tiene varios estilos y en en particular me gustó este porque me hace recordar los cuadernos de la época escolar que ya pasó tanto tiempo entonces tiene un sublineado y que bueno pues uno puede escribir ahí simplemente y tiene durezas de lápiz es decir nosotros podemos seleccionar diferentes durezas y por eso es que ahorita no está escribiendo mucho bueno no la he usado mucho no me la han recomendado mucho también simplemente ha sido información que he conseguido y que bueno pues buenos comentarios al respecto ¿no? entonces la conclusión sería si quieren usar mucho lápiz para notas rápidas pueden usar el snapdesk free que como les digo se puede ocultar ¿no? con una ventana me parece muy conveniente después escribir en pdf también si me gustó bastante y bueno creo que la voy a mantener instalada ¿no? otra aplicación que también no está acá es esta de acá esta de calculadora está muy simpática uno puede escribir acá 4 más 3 por ejemplo igual ¿no? y bueno te realiza la operación aritmética rápidamente puede realizar operaciones un poco complejas también y bueno pues como ven yo la escribo con mi propia letra con mi propia letra y lo convierte a digital lo digitaliza entonces bueno pues es muy buena como les digo ¿no? ¿ve? se dan cuenta entonces es muy simpática y me ha servido bastante ¿no? esa definitivamente tiene su utilidad ¿no? esta se denomina My Script Calculator se la recomiendo también y ¿qué más? a ver aplicaciones de Samsung bueno ya las conocemos todas de repente el Sizing tengo un teléfono Samsung también y así no fuera Samsung por ejemplo mi laptop no es Samsung era la anterior sí pero esta no esta es una Lenovo he instalado la aplicación en la Lenovo no funciona sin ningún problema y entonces me permite ver el celular en pantalla ahora ¿cuál es la necesidad? bueno en realidad va a depender de cada quien pero a mí me ha servido mucho para enviar mensajes múltiples mensajes de texto y utilizo el teclado de la computadora o el teclado de la tablet y funciona fenomenal entonces tiene definitivamente su utilidad dependiendo de lo que querramos hacer ¿no? Samsung Notes es muy buena pero no la utilizo porque no la necesito utilizo las otras aplicaciones que ustedes están viendo hasta ahora Pen Apps es una aplicación que le da funcionalidad al S Pen la deben instalar si es que no la tiene esto está en la tienda de Samsung eso les puedo aconsejar bancos que casi no uso por la cuestión de que no tiene huella digital pero ahí están por si acaso alguna urgencia pero no registro ¿no? los datos de tarjetas ni contraseñas opcionales bueno la contraseña no se puede pero datos de tarjeta no los registro porque es peligroso ¿no? algo que merece la pena mencionar es justamente el uso de la pantalla dividida es decir que podemos tener varias aplicaciones ¿cómo se habilitó? muy fácil acá voy a retroceder ¿no? y si ustedes mantienen pulsado el botón ¿ve? entonces se habilita ¿no? entonces podemos abrir una aplicación por acá por ejemplo ¿ve? que puede ser YouTube ya yo no sé por qué me estoy cansando aquí sino lo que puedo hacer es esto ¿no? ya voy a terminar ya el video y mira no le he aprovechado bueno entonces y bueno de repente voy a abrir la galería por acá ¿no? entonces la aplicación tiene que ser compatible ¿no? definitivamente tiene que tener compatibilidad fíjense como yo acerco el S Pen y me muestra una imagen agrandada lo que tengo por acá ¿no? y bueno pues como ven y ni hablar este toda la funcionalidad de la tablet me agrada bastante y mi función el brillo como está configurado es una pantalla bien brillante y nada pues este trabaja muy bien no he tenido problemas de funcionamiento no se me ha malogrado no la he restaurado hasta la fecha ya han visto todo el software que se utiliza algunos mejores que otros pero definitivamente en la tienda de Google en Google Play van a encontrar muchas otras lean siempre los comentarios de cada aplicación antes de instalar para no perjudicar sus dispositivos hasta la próxima